Es importante porque está unido a los programas nacionales y de la provincia de educación sexual integral y el plan nacional de prevención del embarazo inintencional del adolescente. Y los otros servicios grandes son los dos quirófanos, tienen torres para laparoscopía, para artroscopía, para endoscopía, tiene una mesa de anestesia de alto nivel y en uno de ellos está montado un sistema de transmisión de imágenes para poder filmar cirugías y poder trasladarla al anfiteatro grande del hospital para que sirva para la enseñanza a estudiantes avanzados y a profesionales. Es verdad que yo me siento orgulloso de que en nuestra universidad pública no solo provee lo que es la calidad de enseñanza, en la formación de profesionales sino también se devuelve a la población lo que es el servicio de salud que tanta falta hace para todos. Estamos culminando con algunas obras, hemos tenido la visita de la ANLAB la semana pasada y ha estado inspeccionando todas las obras que hemos ido construyendo en estos meses. Y también el interés que nosotros tenemos desde la UNLAR de que nuestro hospital se inserte en una red asistencial ya que hoy este hospital atiende a toda una población del sur de la capital de la provincia y que viene trabajando incluso en articulación con las obras sociales.